Tres recetas 100% latinas que no te puedes perder, fáciles y a la plancha que dejarán locos a todos tus invitados para el Big Game. En primer lugar, los tacos. Comenzamos con una buena arrachera de res, entraña o falda exterior, dependiendo del país. La voy a picar con la fibra en trozos de 4 o 5 dedos aproximadamente, ahí lo tienes como debe quedar. A continuación comienzo con lo que va a dar sabor y ese toque auténtico mexicano, mi marinada especial pero bien sencilla. En un envase coloco una taza de aceite de oliva, una cucharadita de soya, limón verde, limón amarillo, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla troceadita y pimienta de cayenne. Introduzco mi carne, mezclo bien y la dejo marinar por lo menos por una hora. Mientras tanto vamos a hacer nuestra salsa roja y salsa verde tatemada o asadas a la plancha. Coloco a un lado de mi plancha a fuego medio, cuatro tomates rojos, media cebolla, un chile guajillo, dos dientes de ajo, tres chiles habaneros y cuatro chiles de árbol. Al otro lado coloco los ingredientes para mi salsa verde, media cebolla, seis tomatillos, dos dientes de ajo y cuatro chiles serrano. Una vez que estén bien asados todos los ingredientes, bien tatemados, los voy a sacar de la plancha y así te deben quedar, mira nada más. Ahora me voy a la licuadora y coloco todos mis ingredientes para la salsa roja. Además le pongo sal y pimienta negra recién molida, licúo un poco y ahí la tienes bella y llena de sabor. Repito el proceso con mi salsa verde a la licuadora, sal kosher, licúo un poco, luego agrego un manojito de cilantro y licúo un poquito más que quede en los trocitos y listo. Mira nada más esa belleza. Ahora sí con mi carne full de sabor me voy a la plancha bien caliente a dorar esta belleza como solo la plancha lo puede hacer. Esto es un espectáculo lleno de sabor y fácil de hacer para el big game. Mira este sellado de lujo, una belleza. Volteo mi carne, sello por el otro lado y ahí ya tú la dejas al término que a ti te guste. En este momento pongo a calentar mis tortillas y con mi carne ya lista, ahí mismo en la plancha la puedes picar. Aquí la picas en contra de la fibra y vas a preparar los tacos. Súper fácil y práctico para todos los amigos durante el big game. Pones bastante carne en esas tortillas, agregas cebolla picadita, cilantro, tus diferentes salsas, la roja y la verde tatemada espectaculares y un toque de limón que no puede faltar. Y a disfrutar de esta delicia durante el partido. La segunda receta a la plancha para el gran evento es un clásico, el choripán. Lo vamos a hacer abierto con queso mozzarella y un chimichurri rojo de lujo con pimientos rojos y chile rojo picante. Comienzo con el chimichurri cortando mi pimentón rojo y lo voy a colocar a la plancha a fuego medio unos 4 minutos por lado para asarlo y que agarre ese sabor delicioso. Mientras espero sigo cortando los ingredientes de mi chimichurri. Comienzo con un manojo de cilantro, lo envuelvo bien y lo pico bien chiquitico. Luego también voy a agarrar un chalot entero y lo voy a picar bien pequeñito para este chimichurri. Y voy colocando todo en un envase. En este momento volteo mis pimientos, coloco un toque de agua para vapor y tapo para que se termine de asar por unos 3 o 4 minutos adicionales. Pico ahora mi chile rojo picante bien chiquitico. También voy a agarrar dos dientes de ajo, los machuco y los pico bien picaditos. Termino de colocar todos mis ingredientes en un envase y ahora sí mi pimentón está listo. Lo voy a retirar de la plancha y lo voy a picar en trozos pequeños. No quieres un puré, quieres que se sienta ese pimentón en el chimichurri. A continuación pico un limón amarillo y un limón verde y comienzo a aderezar mi chimichurri. Le exprimo los limones, le coloco sal kosher y pimienta negra recién molida, aceite de oliva al gusto o el aceite de tu preferencia. Un chorrito de vinagre de vino, mezclas y listo. Y si lo haces desde el día anterior te queda mejor todavía. Ahora nos vamos al choripán. Comienzo con un buen pan fresco y vamos a abrir este pan y quitarle parte de ese relleno. Que te quede así como lo ves, como un barquito. A continuación agarro un buen queso mozzarella y lo voy a picar en trozos para colocar en la base de mi pan. Puedes usar otro queso que te guste como provolone, también quedaría muy bien. Comienzo a rellenar mi pan y así con bastante queso te tiene que quedar. Ahora el chorizo. Yo escogí un buen chorizo argentino, pero de nuevo tú usas el que a ti te guste. Voy a quitarle la piel o esa cubierta del chorizo. Es bien sencillo, lo que tienes es que hacer un corte a lo largo del chorizo con el cuchillo. Y esa cubierta, esa piel debería salir bien fácil como puedes ver. Solamente jalándola y debería salir completica. Ahora que ya tengo mis chorizos sin la piel, estoy listo para rellenar mi pan con esa delicia. Y mira esa belleza de choripán, ya los tengo listos, preciosos para la plancha. A fuego medio bajo coloco un toque de aceite y a la plancha mis choripanes van boca abajo. Y ahí los dejo unos 15 minutos aproximadamente o hasta que la temperatura interna del chorizo alcance 160 grados Fahrenheit o 72 grados centígrados. Y mira esa belleza nada más. Saco mis choripanes y comienzo a bañar con esa delicia de chimichurri rojo. Y ahí lo tienen señores, fácil, delicioso para disfrutar con tus invitados durante el Big Game. Me lo agradecen después en los comentarios. Y por último, como buen venezolano que soy, no pueden faltar unas buenas arepas para el gran evento. Un clásico, fácil y delicioso con punta trasera o picaña y una mayonesa de ajo casera de lujo. Comenzamos con una buena picaña, le vamos a colocar sal cocher por todos lados y la vamos a sellar a la plancha. Comenzando por el lado de la grasa a fuego medio alto que quede bien doradita esa grasita papá. Mientras espero voy a hacer la mayonesa de ajo. En la licuadora colocas dos o tres dientes de ajo, una cucharada de limón, un huevo entero, sal y pimienta negra y listo. Luego comienzas a licuar a bajita velocidad y le vas a ir agregando aceite de aguacate o el de tu preferencia. Poco a poco, un hilo de aceite como puedes ver, hasta lograr que emulsione y se haga la mayonesa. Una vez lista le agregué un toque de cilantro, le doy otra pasadita más por la licuadora y ahí tengo una mayonesa de ajo casera en minutos. Es momento de voltear mi picaña y mira como quedó esa grasita. Sellamos por el lado de la carne, retiramos de la plancha y dejo reposar unos 10 minutos. Todavía no está lista, no te asustes. Ya ha llegado el momento de las arepas compadre, para ello voy a usar la clásica harina pan. En un envase coloco dos tazas de harina pan, dos tazas y media de agua y una cucharadita de sal. Mezclo bien que quede una consistencia suave y dejo reposar unos 5 minutos. Luego de reposar mi picaña es momento de filetearla. Voy a cortar en contra de la fibra unos churrasquitos finos, de máximo un dedo de grosor. Los arreglo ahí en mi tabla, les coloco sal kosher y ahora nos vamos a la plancha. Comienzo con mis arepas haciendo unas bolas de unos 150 gramos o 5 onzas aproximadamente, pero tú las puedes hacer del tamaño que tú quieras. Voy aplastando que queden lo más redonda posible, como un disco y a la plancha van. Ahí puedes ver más o menos como yo las hago, pero al final eso queda bien, no te preocupes. Las vas a dejar sin tocarlas ahí en la plancha de 4 a 5 minutos. Y ahora sí, cuando se doren y se haga la costra, las vas a voltear y dejar unos 4 o 5 minutos más. Ahí las puedes ver, bellas y preciosas, esas arepas ya doraditas. Ahora es momento de terminar la picaña o mi punta trasera. A un lado con la plancha bien caliente comienzo a colocar mis filetes de picaña y eso va a ser minuto, minuto y medio máximo por cada lado para que eso ya esté listo, dorado, sellado precioso. Y comienzo a darle la vuelta y mira nada más, ahí lo tienen. Pasado un minutico adicional, les retiro de la plancha y eso se ve de lujo. En este momento mis arepas están también ya listas, tostadas y doradas por ambos lados. Y ahí las puedes ver, hermosas. Para rellenar mis arepas, ahora voy a comenzar picando mi picaña, así como puedes ver, facilito. Y mira nada más ese término, como quedaron esos churrasquitos espectaculares, jugosos, deliciosos, rosaditos por adentro. Así es como deben quedar, así me gusta a mí. Claro que si tú la quieres más cocinada, bueno, la cocinas más. Y no puede faltar, señores, un aguacate para el relleno de estas arepas. El oro verde y mira esa belleza de aguacate, perfecto, punto perfecto de maduración. Ahora sí que ya tengo mi aguacate picadito, voy a agarrar mis arepas y voy a abrirla por un lado, dejándola así como un bolsillo. La voy a rellenar con bastante carnita de esta, bastante picaña. Le coloco su aguacate, una buena cantidad. Y no te olvides de esa mayonesa de ajo casera. Y si no, también puede ser la que hayas comprado para cerrar esta delicia de arepas. Ahí las tienes listas para disfrutar con tus invitados en el Big Game. Y no te vas a arrepentir, te lo van a agradecer. Espero que hayan disfrutado de este video. Tres ideas deliciosas a la plancha para el gran evento. Recuerda darle a like, suscríbete y déjame tu comentario en la parte de abajo. Y nos vemos en la próxima por aquí a la plancha.